El 23 de noviembre de 1992 La salud no estaba del todo bien debido a una enfermedad en el corazón que le provocaba taquicardia y agotamiento físico. Cuando Miley cumplió 8 años, ella y sus padres se trasladaron a Toronto, Canadá, con la intención de establecerse allí y buscar mejores condiciones de vida. Sin embargo, 3 años más tarde, la chica sonriente de Tennessee le pidió a sus padres que la llevaran a Los Ángeles, California, para realizar el casting de Hannah Montana, una serie de Disney que contaría la doble vida de una superestrella. En palabras de la propia cantante, ella nunca pensó en quedarse con el protagónico. Incluso, su intención era audicionar para el papel de la mejor amiga de Hannah Montana. Pero para sorpresa de Miley, los productores de la serie le eligieron a ella para darle vida a Hannah Montana. A partir de ese día, la vida de Miley Cyrus cambió radicalmente. Ella y su familia regresaron a vivir a los Estados Unidos, pero esta vez a una mansión en el corazón de Beverly Hills. Pero aunado a la fama y a la fortuna, Miley tuvo que lidiar con la pérdida de sus amigos y de una vida como la había vivido hasta ese momento. Como consecuencia de esto, la estrella recién descubierta por los magos de Disney se enfrascó en una vida de adultos, llena de lujos, extravagancias y excesos. Según datos de la revista People, el primer escándalo de la cantante y actriz se dio a conocer en el 2008, cuando un sitio de internet publicó varias imágenes provocativas que Miley guardaba en su cuenta personal de correo. Meses más tarde, el programa de televisión Entertainment Tonight informó que Cyrus, de tan solo 15 años de edad, había posado toples para la revista Vanity Fair. La noticia causó tal revuelo entre sus seguidores y los padres de sus seguidores que rápidamente envió un comunicado de prensa a todos los medios, explicando que jamás estuvo con el pecho desnudo en esa sesión fotográfica. Al año siguiente, su presentación en la entrega de los premios Teen Choice Awards volvió a causar revuelo, luego de que Miley Cyrus apareciera en el escenario con poca ropa y bailando frente a un tubo. Pero probablemente el escándalo que más ha afectado su carrera es el ocurrido a finales del año pasado. Según el sitio Tamey C, Miley había consumido marihuana cinco días después de su cumpleaños número 18. Para aclarar el asunto, el padre de la cantante pidió que se corrigiera la información, explicando que Miley Cyrus jamás ha consumido marihuana, que lo que había fumado en aquella ocasión era Salvia Divinorum, un psicotrópico natural permitido en el estado de California. Señores, ella es Miley Cyrus, la chica de 19 años que lo ha tenido todo y que se dice ha hecho más travesuras de lo que se ha publicado. La estrella más joven del firmamento musical y la que podría perder su fama en muy poco tiempo.